¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a la campaña de Call of Duty Ghosts Y bueno, vamos a continuar con una nueva misión, un par de ellas dependiendo de la duración Así que bueno, vamos a ello chavales, comencemos Había muerto, nada podía cambiar eso Pero Logan y yo seguíamos aquí La Federación seguía aquí Rorg seguía aquí Esta guerra no había acabado, ni de lejos Adiós papá, nunca ocuparé tu lugar Pero moriré intentándolo USS Liberator, aquí Phantom 2-2 en aproximación final Recibido, Phantom 2-2, puede aterrizar, cubierta preparada Merrick, hay que ir tras él, vamos a por Rorg Negativo, Hesh, los satélites de la Federación se sitúan en posición Si se activan, la Federación podrá atacar blancos en todo el mundo ¿Y cuál es el plan? Nos lo jugaremos todo, incluso nuestro último portaaviones Y nos internaremos en pleno territorio de la Federación Atacaremos en tierra y desde el cielo, es todo o nada Para atacar necesitaremos a un equipo post presente Allí estaremos Lo sé, usted se encargará ¿No viene? Cuidaré de ustedes, coordinaré sus recursos Su padre era un gran hombre, un gran líder Vio el mismo potencial en los dos Tome Logan, esto le pertenecía Lo siento chico, ha cumplido su deber Irá con Merrick, estará seguro Bueno, a ver a dónde nos manda, parece a territorio enemigo de la Federación Tres días después, amigos Todo o nada Vea la cubierta de vuelo Hostia, si están aquí, están aquí chavales Hostia, 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 hostia Joder Pero, ¿qué están aquí toda la peña enemiga, tío? ¿Cómo nos han abordado así, tíos? Tiene que haber cazas antimisiles y de todo el rollo, macho No lo entiendo Ya ves que si están por todas partes, tío ¿Qué quieres morirme? Ah, este es nuestro, joder Es que sigo sin diferenciar bien A los míos de los enemigos Tienen trajes muy parecidos y Granada no Tienen un granadita ¿Este es nuestro? Sí, joder Seguir ya, estamos aquí, tío Vale, a ver Un poco de calma A ver Para recoger el control de apuntado de Osprey Vale, a ver, ¿qué hay que hacer? Hesh Vale, defender Vamos para allá, chavales Estaría bien coger una munición, eh Un arma nueva Para usar Osprey Vamos Joder, son 50.000, macho Esto va automático, no lo manejo yo Así que bueno, es lo que me da ángulo Bueno, creo que hemos hecho una puta mierda Dale, fuera Lely ¿Qué lanchas, tío? Están a tomar por culo Vale, Osprey de nuevo, eh Vamos allá otra vez, chavales Joder, joder Bueno, algunos nos hemos bajado, ¿no? Vale, seguir Vamos para allá, chavales Está interesante esta misión Ya vamos, tío Hostia puta Lo dices en serio Que no me había enterado, tío Hostia Hostia Para usar misiles Sparrow O algo así Ponía ahí Sí, sí Sparrow Hostia Hostia Mierda Vamos Vale, vale Le hemos dado, ¿eh? Le hemos dado una Vale, vale, vale Vale, fuera Otra vez le hemos dado Fuera Oh, qué buena Qué buena, qué buena Bombardero abatido, chavales Buah Escapa del portaviones Que se hunde Cagando melodías, chavales No me jodas No me había enterado Hostia, hostia No me jodas Cuidado Cuidado Al helicóptero Buah, buah, buah Vamos Hostia, hostia Ahora no Que estoy al final Vamos Esto se cae, chavales Hijos de puta Hijos de puta Bueno, pues vamos a continuar Con una nueva misión Que ha sido cortita Esta primera De todo o nada Vamos a ver Esta segunda Chavales Con el control De sus armas orbitales Para hacer posible Su aproximación Debemos destruir Los sistemas De alerta anticipada De tierra Hesh Dirigirá a un equipo Para hacerse con el control De su centro de mando Y lanzar un misil A su batería terrestre Rork Podría estar en la zona Pero esto tiene prioridad Hesh Un batallón blindado Les abrirá paso Entre las defensas enemigas Esperen la resistencia Más feroz De toda la guerra Si lo logran Nuestras fuerzas En el espacio Tendrán una posibilidad Vale, vamos a ver Tengo entendido Que por ahí había Una misión de tanques Igual es esta Porque se veían tanques Ahí en las imágenes ¿Lo visteis? Si, algo de tanques Va a ser esta Lo que buena ¡Hostia! Nos caemos chavales Vamos Vale, si lo manejamos Nosotros Vamos a toda ¡Hostia esto! ¡Fuego amigo! Vale La lanza para Mantenerlo para usar el zoom Vale, joder Sin el zoom Chavales Oh, que buena Bienvenidos a la juerga Ya ves Bueno, me están dejando atrás Ah, aquí es aquí el colega A ver, a ver, a ver Superioridad de tanques También esto, chavales Joder, si te pones delante Fuera 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 Para cambiar proyectiles Teredirigidos No sé dónde va esto Bueno Sigamos a lo nuestro Que no controlamos eso Fuera Vale, buena Eliminados Pero joder Qué susto, macho ¿Qué viene detrás? Me voy mirando Para atrás, tío Yo voy adelante Jajaja ¿Qué morteros, tío? Bueno, bueno Esto es el puto caos, chavales Atropellando Vale, fuera Uno menos Fuera Bueno, aquí tenemos una A ver, si nos bajamos Estas cosas que nos marca aquí Deben ser morteros Para lanzar humo Joder, joder Bueno, vamos a firmar Por esto de ahí Que estamos recibiendo Muchas hostias Desde este lado, chavales Vale, queda uno Queda este de 190 metros A ver, ¿qué es esto, chavales? Vale, fuera Ok, chavales Creo que vamos en él Y ahora, ¿eh? Con el ametrallador aquí Qué buena, coño Aseguramos la sala de control Y lanzamos el misil De la federación Al objetivo Hesh, aquí Merrick Los últimos datos Han confirmado Que error Está en la instalación Pero antes hay que lanzar Ese misil Encesito Ok, ok No sé si hay gente Ah, hay gente aquí arriba Uy, aquí abajo Lo que hay aquí, chavales Vamos para adentro, amigos Pongas delante, tío Joder, te la da granada En serio, en la cara, men Joder, no sé qué arma es esta Pero va bastante de lujo, ¿eh? No tiene mucho retroceso Va bastante de lujo Esta me trae de dar ligero No sé cuál es, tío Es que me mola, vaya A ver si tenemos que Si tenemos de secundaria Vale Ok Tenemos un arma Por si tenemos pistola Para coger Eh, un arma mejor Pero bueno Tenemos ahí un fusil Hostia Ahí está Listo Listo, qué buena Esa del extintor, ¿eh? Muy fresca, vaya ¿Dónde se fue este tipo? Ah, vale, está aquí A ver Para lanzar misil Botón rojo Botón rojo típico Tiempo para el impacto En nueve minutos Prácticamente ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues vamos Vuelva al punto de encuentro Lo localizaremos juntos Siento, Mary Que ha terminado su misión Nosotros no Vamos a por ese cabrón Sí, sí Cuando nos dejen De disparar, tío Bueno, esta ligera Va de lujo, ¿eh? Vamos Vamos a recargar Vale, fuera Hay otro más ahí ¿Dónde? Vas, piensas escapar Hostia, hostia Que hay uno ahí dentro, ¿eh? Vamos Hostia, hostia Yo decía yo que era mucho Estaría en el ascensor y todo, ¿eh? Me estoy quedando sin munición De esta ligera, ¿eh? Solo me quedan 97 Vete Munición escasa y casi muerto, ¿eh? ¿Dónde está mi compañero? Vale, fuera Vale, vamos a ver la que hay ahí arriba Ok Se calmó un poco la cosa, ¿no? Hostia, hostia, me cago en todo ¿Pero qué cojones? No sé qué me dio, tío Ah, vale, hay uno aquí Bueno, hay más, hay más, hay más, ¿eh? Vale, vale, vale Tiene que haber más Si hay uno ahí, hay uno ahí Ah, hay dos, hay dos Vámonos Me la pelan a la gente Vale, vamos en el tren, chavales Los GOS han asegurado el sector El misil está en camino Céntrense todos en el objetivo principal La vanguardia de la compañía B Tendrá apoyo aéreo en la batería terrestre Los antiaéreos lo destruirán todo en el cielo Incluido nuestro misil Nuestros tanques tendrán que eliminar esas torretas Mando, necesito apoyo aéreo en el puente Recibido, A-10 en camino Sigue avanzando Barger 1, puente despejado Vale, seguimos con los tanques, ¿eh? A saco, a saco Sí, sí, arrasando con todo, chavales Y un para el impacto Cinco minutillos Un poco más Vale, me imagino que hay que acabar con todos estos Con todas estas cosas Las torretas, esta es lo que sea Bueno, vamos para esta de allá Parece que está un poco más Apartada de las demás Bueno, una fuera Otra fuera Otra más Buah, buah, estamos muy jodidos, ¿eh? Se acerca el misil, un minuto, menos de un minuto y medio, ¿eh? Buah, buah, buah Buah, buah Cagando Ostias Bueno Vámonos Vale, medio minuto Toma impacto, ¿eh? Vale, vale Vamos, vamos, vamos Buah, bueno Buah 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 Pues bueno, chavales Vamos a dejar aquí este episodio hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Un saludo a todos Y hasta luego, chavales Adiós